Ya se revelaron todos los Nightmare Critters que estarán en Poppy Playtime Chapter 4. Aquí les dejo la descripción de cada uno. Babajots, la oveja. Adolescente rebelde. Si buscas solitaria en el diccionario, su foto está ahí mismo. La oveja negra del grupo. Baba prefiere tener su propio espacio, mucho espacio, demasiado espacio. Puede ser distante, callada, decaída y generalmente se necesita mucha dulzura y paciencia para que salga de su casa. Por suerte tiene amigos muy persistentes. Usualmente se anima después de un rato, pero al día siguiente el cuento es el mismo. Aroma, anís. Iquiliqui, la rana. Iquiliqui es el que siempre va a arruinar la diversión. Pero ey, aunque sea, huele a café. Iquiliqui es el niño que se queda atrás en una carrera. Y lo atribuye a un dolor de rodilla, incluso cuando no es el caso. Es el mal perdedor. Iquiliqui es el mal perdedor. A pesar de ser talentoso, sobresagera sus habilidades. Aún así desafía a todos en absolutamente todo. Y casi nunca obtiene el resultado que espera. Siempre tiene una excusa lista. Aroma. Café. Aroma. 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 Son forma. La mente de Draón. Fruma. So. Apuño. Lauren. Y habla. Se asegura de que nadie lo olvide nunca. O simplemente presumiendo de uno de sus logros. Todo es una competencia de popularidad para él. Casi siempre gana. En verdad. Es un imbécil colosal. Pero tiene una habilidad especial para salirse con la suya. Aroma. aroma, humo de madera. Po, el cuervo. Po, nuestro rebelde malhumorado de los Nightmare Critters, es el más sombrío, pero a nadie parece importarle, le gusta hacer las cosas a su manera. Po odia el sol y cree que es una broma cruel de la naturaleza, que el mundo lo necesita en primer lugar. Se siente más cómodo en la oscuridad, pasando las noches en cementerios, escuchando música y sintiendo un enojo sin sentido. Insiste en que no es una etapa. Aroma, canela. Tu Il, el roedor. ¿No querrás tener un banquete preparado por Tu Il? Su impecable gusto es el único en los Nightmare Critters que se asegurará de dar muchas vueltas al contarte todo sobre ello. Tu Il es otaku. No se baña. Tu Il se autodenomina roedor basura. Cuando no está ocupado comiendo o coleccionando basura, es un gran charlatán. Habla mucho, lo cual es aún más sorprendente, porque tiene poco que decir. Si alguna vez necesitas a alguien que dé comentarios interesantes o que te dé basura sin sentido, Tu Il es tu tipo. Aroma. Petricor. Magit Makot. Latibromo. Magit Mako. Es la que más ama los dulces de todos los Nightmare Critters. De hecho, se volverá absolutamente loca por cualquier cosa que tenga azúcar. Dieta. Ridículo. Esta chica no tiene tiempo para comer saludable. Perdone la molestia. Es que quiero un café. Magit es la niña que siempre tiene hambre. Es más feliz con comida en la boca. Y créenos, no es exigente. Le encantan los dulces, pero verduras, qué asco. No te sorprenderás si toma tu dieta saludable. Y le agrega azúcar, algo de jarabe, de chocolate. Crema batida y una gran cereza encima. Todo mientras se ríe de ti a carcajadas. Aroma. Chocolate. Abone. 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 Abone.